Buenas noches Sin hablarme, sin tocarte y algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Esos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, muchos gustos ya no existen nadie más Después de ese tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocas y me volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mi vida, te abro la puerta Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te comencé por extrañar, de luego No, de luego Entra en mi vida, yo te lo ruego 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 Gracias.